Me da miedo los clips de Glo-Glo Oye Steven Oye Steven No mames, ¿a quién me habrá mandado a hacer esto? Está bien bonito ¡Dime, dime! ¡Hay nuevos enanos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, discúlpame, discúlpame! ¡Discúlpame, discúlpame! ¡Huevos, es que te ríle la noticia! ¡Te ríle la noticia que acabo de escuchar el día de hoy A levantarme en la mañana y al ver... ¡Ay, ya entendí, güey! ¡Qué culero! Creí que era un chiste de mierda Simplemente que le salió Pero ya entendí el chiste que... ¡Es, güey! ¡Es peor! ¡Es peor que un chiste pendejo! ¡Esto es muchísimo peor que un chiste pendejo, virgen! ¡Chistos muchísimo! Chao.